Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar, espero que estéis todos a gusto, con una suite, perdonad, debe ser la humedad, perdonadme, la prisa, que me he venido la prisa, ¿cómo te llama? ¿Filarica? Bueno, mira, yo estaba intentando hacer esto un poco serio, pero no hay, vale, bueno, está bien que lo divirtamos y que lo pasemos lo mejor posible, oye, por eso estamos aquí, ¿no? Seréis capaces de recordar 6 de trébol, 10 de trébol, 4 de rombos y 6 de rombos, 10 de picas, trébol, rombos, 8, 7, complejidad, complejidad, pero la magia debe ser simple, as, 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 y as, ¿sí? La magia, así, más sencillita, más sencillita. Y ahora sí comienza la suite. La magia, así, más sencillita. Y ahora sí comienza la suite. La magia, así, más sencillita. Y ahora sí comienza la suite. La magia, así, más sencillita. Y ahora sí comienza la suite. La magia, así, más sencillita. Y ahora sí. La magia, así, más sencillita. Y ahora sí. La magia, así, más sencillita. Y ahora sí comienza la suite. La magia, así, más sencillita. Y ahora sí comienza la suite. La magia, así, más sencillita. La magia, así, más sencillita. La magia, así, más sencillita.